Hola amigos, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Máster, marca por marca rápidamente nos toca Volkswagen, rápido antes de entrar aquí, estábamos comentando, yo decía que era una de las marcas para mí, muy chingona Bueno, en mis épocas de Johnster, cuando iba yo a la prepa y esas cosas, los Jettas era lo que rifaba mi Máster Y los Golfs por ahí en segundo lugar ¿Y por qué crees que era eso? Pues en la época, yo me acuerdo que lo que podías comprar con un dinero no siendo de una clase muy alta Era lo mejorcito que podías comprar en cosa de AUX Claro, había 4 o 5 marcas, no había 60 y tantas, o 50, o 40 Tenías Nissan, me acuerdo, Chevrolet, Chrysler y Volkswagen, y párale de comprar Y Renault Ah, Renault, sí, yo tenía el 12, el 18 Pero los Renault, rápido, rápido, los que se acuerdan que tenían Renault, se les caía el móvil Era su, era, se les caía el móvil, se les caía A cada rato tenías que ir con el de los móvulos, se les caía y se les caía Bueno Sí, es la verdad Cualquier que tuvo un Renault sabe que ese era el defecto Yo creo que hasta tú sabes qué significa en alemán la palabra Volkswagen No, creo que no sé No, no Alto del pueblo Ah, ya ves, como si sabes Ah, bueno, sí, sí, sí Por eso, por eso, eso justifica lo que tú acabas de decir O sea, era, era un coche que no tenías que ser súper rico para comprar Un coche que tenía, digamos, un buen manejo por lo menos Sí Y había dos opciones europeas Volkswagen o la que se caía el móvil Entonces, era Volkswagen Y Volkswagen siempre ha sido una marca de culto en el mundo Porque tuvo dos productos de culto en el mundo El bocho y luego la combi O sea, esos fueron símbolos de la época hippie En Estados Unidos, un movimiento, digamos, típicamente americano El movimiento hippie de los años 70 Que estaba movido por dos coches alemanes El bocho y la combi O sea, hasta hoy tú ves una combi Y piensas en una 21 ventanas Toda pintada con mil colores de arco iris y eso Y unas güeras fumando un mota allá afuera Con unos barbones también aprovechándose y haciéndole el amor Y ya, ¿no? O sea, esa es la imagen de la combi Ves y te imaginas eso Bueno, para la gente de edad Claro que en México Para la gente de edad, de cierta edad Porque hubo algunos que en los 70's andábamos con cochecitos Así jugando carreterita Porque éramos chiquitos Ya, para gente de edad, sí Sí, puede ser Tú eres el que hablaba de los coches de los 50's, 60's, ¿verdad? Y, obviamente, el nombre en inglés de la combi es autobús Es VW Bus Y en economías como la mexicana, como la América Latina, en Brasil también pasó La combi era una especie de minibús Pues se usaba para transportar un montón de gente Claro, claro Así es, era un transporte alternativo Cuando la estructura de transporte urbano no era lo suficientemente buena Y en algunos casos sigue sin ser Sí La combi era Y todavía hay combis que transportan gente Y la combi duró en Brasil hasta hace 4 o 5 años En 2014 se acabó la combi Duró más de 50 años siendo producida Claro, al final no se compraba tanto las versiones de pasajeros Sino más de carga Pero se seguía vendiendo Era tal el éxito de la combi a nivel mundial Entonces, Volkswagen es una marca que generó eso Generó pasión Y era una marca que nació con el principio de ser un auto para el pueblo O sea, fue un vehículo que se aprovechó de un coche De un desarrollo militar, fue el Bocho Que fue diseñado específicamente para andar Para no necesitar agua Para circular Para poder con eso Circular en el desierto Y después de la segunda guerra mundial Perdón, fue el motor Que llevó a Alemania a eso Y había un incentivo de parte del gobierno para el coche Luego, Ferdinand Peer Que es nieto de Ferdinand Porsche Uno de los fundadores de la marca O el fundador de la marca Yo me acuerdo mucho, Lalo En 1998 en Atlanta, en Estados Unidos Del lanzamiento del New Beetle Y en ese lanzamiento Dos cosas me quedaron muy marcadas De parte de Ferdinand Peer Una, él decía Volkswagen jamás volverá a ser la marca de un solo coche otra vez Entonces, porque hasta entonces O hasta los años 80 o 90 Volkswagen era conocido como el Bocho Sí, claro Pensabas en Volkswagen, pensabas en un Bocho A pesar de que el Bocho en Europa dejó de funcionar En 1974 dejó de ser producido Y a partir de ahí entró el Golf El Golf, en realidad Que se llamaba hoy en México, Caribe En realidad era el sustituto del Bocho Pero imagínate, en 74 En 74 la fábrica de Puebla Que producía el Bocho Tenía apenas 7 años para producir el Bocho O sea, no Quitarlo así Hoy los coches duran 5 años A aquel entonces duraban 20 Duraba toda la vida O sea, los coches no cambiaban tanto No había, digamos, ni la costumbre Ni el dinero Para hacer tantos cambios como hoy Y La otra cosa que dijo Fernan Piech Que me acuerdo muy bien Fue La gente ve a Volkswagen Como el BMW Que nosotros podemos comprar Y de alguna manera eso es cierto O sea, el manejo de los Volkswagen Es un manejo distinto Tú agarras un Golf Y agarras un Versa Y el Golf Se maneja mejor que el Versa O sea, tiene un nivel de De precisión mayor Si disfrutas manejar Casi siempre vas a disfrutar Más manejar un Volkswagen Que un coche similar Que un Chevrolet Que un Ford Que un Fiat Casi siempre Ojo, no siempre Entonces Volkswagen Tiene un poquito esa filosofía Y con eso Ha sido una marca Que ha creado Legión de fan Enorme De fanáticos enorme Ahora Ellos impusieron 2018 Impusieron a sí mismos Una marca Que se vence en 2018 Que era ser la número uno Del mundo Para 2018 Para este año Y llegaron a ser Brevemente Hace un par de años Estaban ahí En una disputa Por Toyota Pero Pero lo que Creo que no vieron Venir Venir El Dieselgate No Bueno El Dieselgate Fue algo complicado Pero Lo complicó Menos Que Renault Nissan Haber comprado Mitsubishi Que eso Las transformó En el número uno Entonces Ellos tienen un obstáculo Más En su Digamos Meta Autoimpuesta De ser el número uno Del mundo Para 2018 Vamos a un corte Antes de seguir Si Nada más Dos preguntas Rápido Una ¿Por qué dejaron De producir La Kombi Si es un carro Que A lo mejor Me puedes decir No pues es que Tecnológicamente Ya se había quedado Era eso Pero por qué No lo digamos Modernizaron Tienen varios conceptos De modernización De la Kombi Y todos han sido Muy exitosos Ante los medios Y eso Pero finalmente Nunca decidieron hacer No sé por qué Las decisiones En Volkswagen Son lentas Si te fijas Volkswagen Es la Marca Que más Se ha tardado En entender Que el mundo Quiere comprar camionetas Apenas Está sacando Apenas Empiezan a sacar Con los sobres De su vez O sea Cuando todo el mundo Toyota ya está Con la su vez Desde hace Mil años Y Volkswagen Apenas Está haciendo Bueno Y la otra Pregunta rápido Por qué Si tuvieron Tan exitoso El motor Que no necesitaba Agua Por qué No le siguieron Por ese camino Fue exitoso Durante un rato Pero el refrigerador Por agua Es más eficiente Ok Bueno Vamos a corte Vamos a corte Hola amigos Hola amigos Si quieren comprar O vender Un auto usado Semi nuevo Les recomiendo La página Tixus.com Tixus con Z La gran ventaja Que tienes ahí Es que Al contrario De la mayoría De las otras páginas En Tixus Sigue siendo Sigue siendo Una operación Sin costo Para ti Entra Vas a ver Que vas a encontrar Muy rápido El coche Que estás buscando O también Vas a lograr vender El tuyo Más rápido De lo que pensabas Tixus Recuerdo Tixus Con Z Punto com Bueno Ahora si Vamos a Coche por coche De Volkswagen Tenemos que ir rápido Porque son muchos Y si no El tiempo se nos va Empezamos con el Up El Up En América Latina Es diferente Al europeo Y el Up Es digamos Si el Golf En su época Fue el sustituto Del Bocho El Up Es el Bocho Actual O sea Esa fue la intención De enseñar Un Up Cuál es el coche Que Va a redefinir Volkswagen En la nueva era Pero que sea Un coche Económico O sea Que todo el mundo Lo pueda comprar Pero Moderno Seguro Eficiente Etc Ese es el Up Sin embargo Europa es un mundo Muy diferente Al nuestro Por capacidad Adquisitiva Por gustos Etc Por leyes Entonces El coche allá Es más chico Un poquito más Cortito Tiene detalles Por ejemplo Como la tapa Trasera Es completamente De cristal Aquí es de metal Tiene Un motor De tres cilindros Tiene versiones turbo Tiene incluso Una versión GTI Y en América Latina Se hace en Brasil El coche Es un poquito más largo Etc Es un auto Que llegó a México Con muchas versiones Me acuerdo De lanzamiento Fue aquí en Guadalajara Y ahora Tiene una sola Y debe desaparecer Porque ya está muy caro Importar coches De Brasil Y fíjate que Bueno ahorita Viendo que pasemos Al otro Al gol Este Si tú Escoges entre el gol Y el Up Pues yo me voy por el gol Porque vale menos Que el Up No sé si Tiene más espacio Más potencia Entonces dices tú No se canibalizaron Entre ellos mismos Que su misma marca Se comió Al Up Sí Yo creo que sí Entonces bueno El gol Es un gran carrito Muy bueno En muchas cosas En manejos En acabas Es el coche Que he manejado Últimamente Que menos ruidos Interiores tiene El coche está muy bien Hechecito A pesar de que Está hecho en Brasil Y ya sabes que decir Que está hecho en Brasil Les puede aumentar La madre para los mexicanos Ah brasileños Es muy malo Pero el gol El que nunca ha manejado Uno O se ha subido Les invito a que lo hagan O sea es un cochecito Realmente A mí me sorprendió mucho Por la sensación De solidez Que te transmite Muy buen producto En su mercado Pero Solo recomiendo Con caja manual Hay una caja Llamada ASG Que es una caja Hecha por Fiat Que es una división De Fiat Que se llama FPT Fiat Power Train Y es una caja Malita Muy latosa Y no es realmente Tan automática Como dicen Oye pero es Corraloncito Es divertísimo Manejarlo En manual Como dices Tú nada más El precio rápido Del Op 209 mil Y del Gol 179 mil 900 O sea si hay una diferencia Hay de 30 mil pesos 29 mil pesos Por eso es que decía yo Que convenía más un Gol ¿No? Y luego está el Polo El Polo Va a cambiar No sé cuándo Mucha gente me pregunta Todo el tiempo Están preguntando ¿Y cuándo llegue El nuevo Polo? No tengo idea O sea Volkswagen Es muy hermética No sé cuándo Es un buen coche Podría ser más seguro En Europa Obviamente es mucho más seguro Que en México Pero también en Europa Es mucho más caro Que en México Entonces yo en este momento No compraría un Polo Ni un Vento Porque son dos coches En amenaza De salir del mercado Buenos Sí Dentro de su categoría Son buenos productos Pero Está ahí la amenaza De que desaparezca 204 mil 490 Vale el Polo 2018 El Gol Sedan Lo que hablamos Del Hattroback Es válido Para el Sedan También ¿En qué precio empieza? 189 mil 990 Bastante buen producto Todos ya vienen Con ABS Bolsas Cristales Con el número Pero es lo que te digo Están baratos Sí Y son buenos Ajá Vento 2018 206 mil 990 También es un buen coche Buen espacio Buena economía El manejo es agradable Obviamente el motor Le queda corto El mejor Vento En términos de motor Es el diésel Pero Es un Producto Ya es más carito Y como les decía Probablemente Desaparezca Oye Tu favorito El Jetta 2018 Desde 239 mil 990 El Jetta El Jetta En la semana entrante Vamos a conocer El nuevo Jetta En Estados Unidos En el salón de Detroit Y Va a ser un coche Por la información Que tengo Va a ser un coche Mucho más caro Que el actual Es un coche Con un precio Muy cercano Al del pasado Incluso más caro Que varias versiones Del pasado Ya va a tener La nueva plataforma Del Golf Finalmente Ya va a ser Un buen Jetta Pero Mucho más caro ¿Qué va a pasar Con un Jetta Mucho más caro? ¿Qué pasa con el público Que está comprando el Jetta? Va a venir un coche Que se llama Virtus El Virtus Es un poquito más chico Que el Jetta actual Pero más grande Que el Vento Y lo más probable Ojo Estoy hablando De probabilidades No de certezas Es que haya Dos versiones Del Virtus Una básica Con un motor más chico Con menos equipo Que va a estar En un nivel de precios Apenas arriba De lo que está El Vento hoy Yo diría Que Un precio Entre 220 280 Algo así Y luego Va a haber Un Virtus Con un motor más grande Con más equipo Etcétera Que va a estar En el nivel de precios Que está el Jetta Medio hoy O sea Tal vez Empresando En 260 270 Hasta como 350 360 Y a partir de ahí Empezaría el nuevo Jetta Se llama Cerca de 400 mil pesos Creo que las marcas Ganan dinero Vendiendo autos Quiero pensar No No necesariamente En México No necesariamente Ganan dinero No Te lo explico Por qué rápidamente Por qué no al Virtus Ponerle el nombre De Jetta Y al Jetta Ponerle el nombre Que se te dé la gana Porque Alemania No nos permite Te lo digo En este aspecto Porque dice esto Pues con el prestigio Que tiene ese nombre Y con un buen precio Y un buen producto Penderían Como locos Va a seguir Habiendo Jetta Pero Alemania No permite Que sea diferente Ya Acuérdate que ya se intentó Eso que tú dices aquí Con el clásico Y el Bora O sea El Bora Era el nuevo Jetta Pero dijeron No El nombre Jetta Que tenemos Según Un Eduardo Vargas Allá en Puebla Dijo No Pues con el prestigio Que tiene el Jetta Hay que mantener El Jetta Aquí más abajo Y Alemania Dijo Bueno Y lo hicieron A rebelía De lo que fuera Para más o menos Un año después Alemania ¿Sabes qué? Dejen de ser Jaladas mentales El Jetta Es el Jetta Vuelvan al nombre De Jetta Y el otro Consíganse otro nombre Para él Porque el Jetta Es ese nuevo El que se vende En Estados Unidos O sea El Bora Nunca se vendió Como Bora En Estados Unidos Siempre fue Jetta Y era Era Debió haber sido El nuevo Jetta Aquí Pasa algo parecido Ahora con el nuevo Jetta O sea El cambio Del clásico Al Jetta actual Es un cambio grande De tamaño Etcétera Es otro carro Va a pasar Lo mismo ahorita O sea La evolución Es mucha Entonces El nombre Va a seguir El nuevo Y por eso Hay un nuevo Nombre más abajo Ok Passat 404.900 ¿Va a haber cambios Con el Passat? No por ahora O sea Si debe haber No sé En este momento No estaría muy seguro Si habrá una siguiente Generación del Passat Porque Sedanes de ese tamaño Están cayendo En ventas O sea La gente ya no quiere Sedanes La gente quiere Camionetas Entonces Hay mucha gente Especulando Que por ejemplo Pudiera no haber Fusion En el futuro Una nueva generación De Fusion Yo creo que también Pudiera no haber Y es una especulación Al 100% De mi parte No tengo información A ese respecto Pero pudiera ser Que ya no hubiera Passat En el futuro Es un buen coche En el motor B6 Más que nada El 5 cilindros Es muy dragón Para la potencia Que ofrece Y es uno de los autos Que más se devalúe En el mercado Oye Pero tiras a la basura El nombre de Passat Que lo construiste Durante décadas ¿Te acuerdas De esos anuncios Que ¿Y tú qué tienes? Yo un Passat Y esas cosas ¿Qué es el Mi papá Tiene Tomás grande El jefe De todo lo que Mi papá Tiene un barco Gigante Mi papá Me viene a buscar Porque sabes Lo que de verdad Importa en la vida Ahora tienes un Passat Una lanota Que les costó Para ese nombre Y ya no sacarlo Que desperdicio Bueno Bitley 2018 Desde 337.999 Como siempre Es un coche de nicho Es decir Dejó de ser El auto popular Para ser un coche de nicho Es un auto Que se construyó Un concepto En 1994 Llamado Concept One Que encantó A la gente Hasta que se transformó En el New Beetle En 1998 Y era un coche Que la forma Gana la función Tenía que ser Como un nuevo bocho Entonces Volkswagen Hizo ya una evolución De él Las ventas No están tan bien En el mundo También es otro coche Que dudo Que permanezca Por una generación más Oye Y nos toca El mejor auto Jamás creado Por la humanidad El auto Donde Según los grandes expertos Y los expertos Reconocidos mundialmente Dicen que es el mejor Y que lo manejas Y ¡Uh! No sabes El Golf ¿Me llamaste? Es tu favorito Decimos los modelos Mira El GTI Cuesta 494.990 El Golf R674 Y el normalito 349.900 ¿Quieres hablar De diferentes? Pues mira No hablo Básicamente Del Golf Es la evolución Como les decía Del sustituto Del bocho Pero es un coche Que Como todos los coches Fueron creciendo El Golf También Entonces si tú quieres Digamos Las sensaciones De un GTI En su época Tendrías que ir O a un Polo GTI Incluso a un App GTI Más que un Golf El Golf Ya se hizo grandote Más burgués Etcétera En mi opinión Es un carrazo Es un coche De un manejo Muy agradable De buen diseño De buen espacio Buenos acabados Es Te la pasas bien Adentro de él Es seguro Etcétera O sea Es un muy buen coche En muchos aspectos Y Y el Golf R Dentro de los Hot Hatches Es mi favorito También Dices Ay Pues por ese precio Compras un Cupra Sí O sea Mi gran plataforma Y si quieres Valor precio En ese segmento El León Cupra Le gana Al Golf R Incluso Pero Pero no tiene refinamiento No tiene tracción integral No tiene las sensaciones De Vaya Finas Que tiene El Golf Entonces Si es un gran coche En México Está en una generación rara Porque no estamos En el 7 y medio Estamos en Como un facelift Del 7 Medio raro Y creo que vamos a esperar Así hasta El Golf 8 También es un segmento Que está cayendo En ventas Pero dudo que desaparezca Por Europa Lo que sí pudiera Desaparecer Era Es del mercado mexicano Puesto que no es un coche Que se venda mucho aquí En En el mercado De Estados Unidos También las ventas Van a la baja De eso Van a necesitar Espacio En planta Para hacer Más crossovers En la planta De Puebla Donde se construye Ahora Y pudiera ser Un coche Que volviera a ser Exclusivo De Europa Por lo menos Por un rato ¿Quieres reírte un poco? Les voy a dar Una ayudada A los de Volkswagen ¿Por qué no hacer Un crossover Del Golf? Pues ya lo hizo Mercedes Ya lo están haciendo Todo el mundo Pues nada más Que lo inflen Un poquito Para arriba Y vámonos Sí, sí Ay, mira Se llama Tiguan No, no Está muy grande Ese ya Es muy diferente Pero sí Lo es ¿Es la misma Plataforma? Sí Guau Y tú ves Un carrotote Y un carrito ¿No? Sí Y es igual De buena Muy buen producto La Tiguan Un poquito caro Las versiones Austeras Casi no existen Y son Digamos Demasiado austeras Por lo menos En mi opinión En términos de equipamiento Pero es un Muy buen producto Y la Touareg Pues que le digo Tú tienes una Touareg Disfrazada Es un productazo Que también debe desaparecer Del mercado mexicano Debe quedarse más Para Europa Porque aquí va a venir La Que se llama Atlas En Estados Unidos Y que aquí se va a llamar Terramont Que es una SUV Más grandota Tres files Etcétera Pero es un Gran producto La Touareg Mira los precios De la Touareg Un millón Cien Y de la Tiguan Tres Treinta y nueve Novecientos Comparándolo Mira que chistoso El Golf Básico Digamos Desde Tres 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 Me vas a decir Que le gana En espacio Nadie quiere quedar mal contigo Si Ya ves Más ¿Algo más Que se nos haya pasado Los comerciales Amarok Etcétera Que No están ahí Pues rapidito Digamos Empezamos con la Cari Que es un muy buen Producto En manejo En acabados En espacio Pero Es caro Y le falta Motor Un motor Diesel En la calle Ayudaría mucho De toda la calle De pasajeros De lo que estoy hablando Luego A ver Bájale Y déjalo así La Amarok También es un gran producto Una picape Hecha en Argentina Muy buena Muy capaz Etcétera Cara También O sea la versión Diesel Creo que cuesta Arriba de 700 mil pesos No me acuerdo mucho Pero Si es una camioneta Buena Pero carita Y La Ya no me acuerdo Como se llama La van No me la aquí Aquí va Transporte Transporte La Transporte Tienes versión De pasajeros Y de carga También es un buen producto Pero también sufre De lo mismo Un producto muy caro De repente pasa eso Con Volkswagen O sea Lo del auto De pueblo Se les olvida Y cobran Como Pero ¿Este es hecha en México? No Son hechas en Alemania Ah pues es que Con el puro tipo de cambio Como andamos Pues por eso Les salen Las cuentas No salen Por eso yo decía La otra vez Que los que se vendan Los que se hagan aquí Quizás son los mejores Por la cuestión Del tipo de cambio Y que no salgan tan caro Pues si Bueno Master Gracias Amigos Nos vemos Adios Del tipo de cambio Tierra 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 ¡Suscríbete!